Muy buen día. Buenos días. Me gustaría empezar estas palabras agradeciendo la invitación de Nueva Economía Forum, su presencia hoy aquí, y la presentación que de mí ha hecho Joaquín Nieto. Gracias, Joaquín. Existe un concepto que se utiliza en determinados espacios familiarizados, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, con el que seguro que algunos de ustedes están familiarizados. Se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de las personas para levantarse después de haber caído, entiéndame en un sentido metafórico. Es lo que hoy, en el ámbito grupal, está viviendo la ciudad de Valencia. Cuando creíamos que habíamos dejado atrás una época caracterizada por la ostentación de unos pocos, pagada por el dinero de todos, cuando pensábamos que el aire fresco, desprovisto de naftalinas, había llegado para renovar una ciudad que ansiaba un cambio de rumbo, de repente, los telediarios nos han obligado en las últimas semanas a volver la vista atrás. Los valencianos, de nuevo, somos carne de cañón por culpa de las corruptelas que durante tantos años tuvimos que aguantar y denunciar, y que hoy empaña nuestro nombre. Y no, señores y señores, los valencianos no somos lo que asoma estos días en las televisiones, las radios, los periódicos y los digitales. Los valencianos somos una sociedad honrada, valiente, creativa e innovadora, que teje redes y respeta la diversidad, y que se esfuerza cada mañana por levantar la persiana, acudir al trabajo o buscarlo de forma infatigable. Son tan solo unos pocos los que, bajo el signo de la gaviota, se empeñan en ensuciar nuestra imagen como ciudad, queriendo hacernos creer que lo suyo es cuestión de unas pocas manzanas podridas, cuando es todo su cesto el que rezuma hedor. Y hoy, como sociedad, estamos decididos a levantarnos de nuevo, a continuar trabajando por nuestro presente y futuro, y a demostrar que somos capaces de conseguir nuestras metas codo con codo, con esfuerzo. Ese es el proceso de resiliencia que hemos iniciado y que ha de ser imparable. Valencia es la ciudad, la tercera ciudad más importante de España, aunque ello no se haya apreciado ni se aprecie en el nivel inversor del Estado en los últimos años, quizás décadas. Y, pese a ello, el empuje de una ciudadanía activa ha permitido a Valencia situarse entre las ciudades más dinámicas. El Gobierno municipal del que soy alcalde no quiere quedarse rezagado en ese ímpetu y, por ello, les ofreceré unas cuantas cifras que, por sí solas, entiendo que demuestran que represento a un Ayuntamiento, ahora sí, preocupado por el bien público. Al llegar al Ayuntamiento de Valencia en junio de 2015 nos encontramos con una deuda de aproximadamente el 102% de su presupuesto. Es decir, con un presupuesto de 738 millones de euros teníamos 752 de deuda. Eso suponía tener que dedicar en 2015 100 millones al pago de deuda, 30 en concepto de intereses y el resto 70 millones de euros a la amortización de deuda. Estas cifras hacen sonrojar a cualquiera si las comparamos con lo presupuestado para inversiones en poco más de 41 millones. Así, las cosas, los que nos vendieron que eran buenos gestores, en realidad han propiciado tener que dedicar a la deuda 10 euros de cada cuatro que dedicamos a inversión. Seguramente fueron mejores gestores en los bolsillos propios saqueando los ajenos. A día de hoy, tan solo siete meses de gobierno, hemos conseguido disminuir en 36 millones de euros nuestra deuda municipal. Así, a 31 de enero, la deuda viva del Ayuntamiento de Valencia era de 716 millones de euros y el presupuesto de 2016 se ha incrementado hasta los 754 millones. Hemos pasado, en consecuencia, de una deuda del 102% en junio de 2015 al 95% en enero del 2016. Más tarde, ahondaré en algunas cifras más, pero antes quisiera hacer una primera parada para lanzar en voz alta una reflexión. ¿De qué nos servirían estas cifras si no tuvieran su traslación a la calle? Por eso, los presupuestos que hemos elaborado este año destinan más del 86% del montante global a recursos sociales, marcándonos como prioridades una política de vivienda que evite que nadie se quede en la calle, el bienestar social de una ciudad que ha visto acrecentar en los últimos años el nivel de pobreza, una educación en que los recursos no marquen necesariamente el futuro de las personas, el medio ambiente y la movilidad que hagan de Valencia una ciudad más sostenible, un urbanismo que acerque los barrios periféricos a los estándares de calidad, una política de innovación que nos muestre como polo de atracción y empleo y unos proyectos de participación ciudadana que propicien la implicación de nuestros vecinos y vecinos. En la misma línea que hemos aprobado las ordenanzas fiscales de 2016, manteniendo congelado el IBI residencial y el resto de grandes impuestos y tasas, aumentando desgrabaciones en automóviles por razones medioambientales y fomentando la rehabilitación de viviendas y su eficiencia energética con amplias desgrabaciones fiscales, lo cual debe generar empleo en un sector como el de la construcción, que ha estado castigado severamente por la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria. En cambio, los grandes negocios, con más recursos, pasan a tener el mismo diferencial que en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Málaga. Y al mismo tiempo, estamos actuando de forma decidida sobre las bolsas de fraude y de ocultación de negocios que no cotizan como lo hacen la mayoría de los ciudadanos. Y en eso hay mucha faena, dado el nulo interés del anterior gobierno en inspeccionar tributos municipales como el IAE o el ICIO. Les pondré una muestra. Un dato. El IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, no ha tenido ninguna inspección en los últimos 12 años. Queremos y ya trabajamos por una Valencia más justa en lo económico y en lo social. Valencia es la tercera ciudad del Estado, pero es el segundo territorio por lo que respecta a asociacionismo ciudadano. Eso implica un alto grado de dinamismo y también capacidad de entendimiento. Somos capaces de dialogar entre diferentes y de llegar a acuerdos y consensos, en lo que todos cedemos, pero a también mantener, ganar todos. Ese mensaje se entendió perfectamente a lo largo de la denominada Primavera Valenciana, que ya en 2012 protagonizaron los estudiantes de una ciudad que no se resignó ni se resigna al dictado de lo arbitrario. En lo empresarial somos tenaces y no nos achicamos frente a las dificultades. De otra manera, no podría entenderse que un año más el puerto de Valencia continúe siendo líder de todo el Mediterráneo en cuanto a tráfico de contenedores, duplicando el volumen que maneja, por ejemplo, Barcelona. Una actividad que, de nuevo, queremos que repercuta sobre los vecinos de Valencia y específicamente sobre aquellos más cercanos al propio puerto que a lo largo de muchos años han sacrificado espacios y calidad de vida en pro del desarrollo de la actividad portuaria. Valencia tiene la habilidad de conjugar y ello lo podrán ustedes observar la próxima vez que nos visiten. Si es a lo largo de las próximas semanas, será en una ciudad llena de armónico ruido fallero, con el arte efímero dispuesto en las calles esperando a su quema, en una fiesta fallera que insiste que queremos que sea patrimonio de la humanidad como estoy seguro que vamos a conseguir. Y a lo largo de todo el año podrán contemplar el patrimonio histórico y artístico de una de las grandes ciudades cuna de la Ruta de la Seda, así como la única ciudad de Europa que cuenta con un parque natural como el de la Albufera en su interior. El medio ambiente nos importa porque, entre otras razones, de él depende nuestra propia salud. Por eso, la sostenibilidad está siendo una política clave en nuestro gobierno. Sostenibilidad en lo energético, con un plan de reducción del gasto eléctrico en iluminación y la reducción de la contaminación lumínica de la cual Valencia es tristemente campeona mundial, la tercera campeona del mundo. Asumimos el pacto de los alcaldes y lo hemos ampliado posteriormente con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 20% en el año 2020, porque no sabemos si el primo de Rajoy continúa cuestionando el criterio científico mundialmente aceptado. Pero en Valencia sí somos conscientes del cambio climático y de sus efectos, con una sequía acuciante. Finalmente, esta sostenibilidad la aplicamos en un nuevo modelo de ciudad que apuesta por una movilidad en que lo primero son los peatones, en segundo lugar las bicicletas, en tercer lugar el transporte público y finalmente el vehículo privado. En este orden, incluso si nos referimos al empleo, la generación de economías verdes centradas en el reciclaje o la apuesta decidida por los huertos urbanos son nuestra hoja de ruta en el cambio de paradigma de la ciudad. Decía hace unos instantes que los valencianos nos entendemos, políticamente también, como demuestra la formación a la que pertenezco y el gobierno municipal que represento. Empecemos por lo primero. Compromís es una coalición joven, que empezó a fraguarse en el año 2010 y así joven, pero con paso firme, ha ido avanzando una cita electoral tras otra convirtiéndose en el caso de Valencia en la fuerza progresista mayoritaria. Es posible que también hubiésemos llegado a ser la fuerza política mayoritaria en Valencia si el Partido Popular no se hubiese presentado dopado, en términos económicos me refiero, por supuesto, pero esa es otra historia. En Madrid nos han conocido ya gracias al incansable trabajo de Joan Valdoví en el Congreso y ahora con un nutrido conjunto de senadores y diputados a los que la fuerza del rodillo de las derechas no ha permitido constituirse en grupo propio. Pues bien, con aquella capacidad para el diálogo de la que hacemos gala los valencianos en Compromís confluye un valencianismo que apuesta por la ciudadanía como el primer patrimonio a cuidar y tener en cuenta una izquierda renovadora no anclada a maximalismos sino movida como diría Mónica Oltra para conseguir para las personas la felicidad de todos los días y un ecologismo de base que sabe que no seremos nada si no somos capaces de dar en herencia a nuestros hijos y nietos un planeta que como mínimo conserve el mismo estado en que nos lo encontramos identidad valenciana identidad de progreso identidad medioambiental valores compartidos por personas de diversa procedencia que sabemos que la política se basa en no tener prisas para llegar a consensos y esta misma manera de entender la política dialogada es la que hemos puesto en marcha en el gobierno del Ayuntamiento de Valencia quizás seamos humildemente un buen ejemplo a seguir compromiso con nuevo concejal es el partido socialista del país valencián con cinco y valencia en común con tres formamos un gobierno plural esta experiencia de gobierno positiva es la que deseamos en el gobierno de España un ejecutivo plural que atienda a la diversidad de las cortes generales con un carácter progresista que trabaje por mejorar la vida de las personas de una perspectiva de honradez y confianza desde la transparencia y el diálogo nuestra apuesta también para el conjunto de España es la de un entendimiento entre las fuerzas progresistas nacido desde la diversidad si los gobiernos plurales somos diferentes y esto no nos parece algo malo al contrario es totalmente positiva nuestra obligación de hablar pero no ya solamente entre los miembros del equipo de gobierno sino en general con la ciudadanía nuestros vecinos y vecinas merecen un gobierno del pueblo no merecen perdón un gobierno del pueblo pero sin el pueblo y tampoco merecen un gobierno para el pueblo lo más adecuado desde nuestro punto de vista es establecer un gobierno del pueblo con el pueblo la democracia avanzada no se reduce a votar cada cuatro años los tiempos del ordeno y mando han pasado a la historia y en Valencia hemos empezado a sustituirlos por una nueva etapa en la que la participación es cada día más habitual en la vida cotidiana de la ciudad ¿cómo lo estamos haciendo? en primer lugar desarrollando aquellas instancias de participación que no se habían puesto en marcha como la mesa de la movilidad consejo local de comercio etcétera poniendo a funcionar el consejo social de Valencia que prácticamente no había entrado en funcionamiento al igual que los consejos sectoriales de participación en segundo lugar potenciando y dando valor a la participación ciudadana en las juntas de distrito ampliando sus competencias mejorando la participación directa de los vecinos y vecinas estudiando la nueva creación de juntas de distrito para nuestros barrios y pueblos de la ciudad en tercer lugar desarrollando los presupuestos participativos para que la gente pueda decidir mediante referéndum si es necesario el destino de parte de las inversiones en este sentido el presupuesto municipal de Valencia para este año contempla que más del 10% de las inversiones sean decididas mediante votación popular son 7 millones de euros que irán a parar donde los propios vecinos y vecinas decidan en una votación que tendrá su última fase a primeros de marzo estas cantidades crecerán año tras año porque la participación también precisa de cierta pedagogía pero aquellos que nos tacharon de pedir imposibles les decimos que ya estamos en marcha la gente participa si se siente partícipe y si se genera confianza la transparencia es la clave y por ello frente a las prácticas del pasado en el consistorio valenciano quiero recordar que una de las primeras iniciativas puestas en marcha desde la alcaldía abriendo balcones y ventanas fue la de publicar una relación de todos los regalos que recibo del uso que hago del coche oficial y de todos los gastos que realizo en viajes y dietas todo disponible en la web municipal mi misma presencia hoy aquí quedará así reflejada en dicho registro valencia por fin si está en el mapa que le interesa a la gente aquellos que nos quisieron situar en el mapa de los grandes eventos acabaron metiendo acabaron metiéndonos en el mapa de las corruptelas hoy estamos hoy estamos en el mapa de los barrios y de las personas pero no queremos que esto se quede como un bonito eslogan sin contenido asumo como alcalde la responsabilidad del trabajo diario en este asunto y asumo el papel de Valencia como estado por esto los valencianos también hemos dicho basta a décadas de ostracismo en la política española transcurría en el año 2007 cuando Valencia fue sede de una competición internacional la Américas Cup bastante más conocida aquí como Copa América de Vela se trata de un evento de repercusión mundial como lo pueden ser unas olimpiadas o una expo la única diferencia es que en estas últimas interviene el gobierno central como inversor y en cambio en Valencia se reparte una deuda inasumible para el consistorio el consorcio del que formamos parte del gobierno central la Generalitat y el Ayuntamiento tiene una deuda en estos momentos superior a los 440 millones de euros que se incrementa a razón de 20 millones de euros al año por unos intereses a los que no puede hacer frente de una parte importante 370 millones de euros el acreedor es el estado a través del ICO y del Tesoro pues bien los valencianos no queremos ser más que nadie pero tampoco menos que todos por ello como alcalde reivindico ante ustedes y lo haré ante cualquier gobierno la condonación de esta deuda para garantizar el futuro de una de las zonas de la ciudad con mayor protección innovadora empresarial cultural y de ocio simplemente exigimos al estado el mismo trato que recibió Barcelona en las olimpiadas del 92 Sevilla con la Expo del mismo año o Zaragoza en la Expo de 2008 en términos similares tenemos el consorcio del parque central para la llegada del AVE con una deuda de 115 millones del cual el ayuntamiento debe responder en un 25% estos son 7 millones de euros para este año sin olvidarnos de Feria de Valencia una institución casi centenaria vital para los intereses económicos no solo de Valencia sino de toda su área metropolitana fruto de su ampliación la Feria mantiene una deuda que trabajamos actualmente con la Generalitat y la propia institución para resolver y darle salida a este motor económico y no continúo con otras deudas menores para no agobiarles pero sin duda la herencia barberá a nivel económico no es ni para tirar cohetes ni para que nadie pueda afirmar que se gestionó el Ayuntamiento de Valencia con un mínimo de rigor económico supone una herencia que de facto es una verdadera espada de Damocles que condicionará y limitará las actuaciones municipales en los próximos años volvamos por un momento al Parque Central y las infraestructuras ferroviarias con un rápido vistazo a las decepcionantes inversiones del Ministerio de Fomento el Parque Central es la gran zona verde con la que debe contar Valencia que servirá para unir la ciudad y para que el ave entre soterrado pues bien a día de hoy después de años y años de espera tanto el Parque como la nueva estación de trenes continúan sin un proyecto claro y sin ninguna cantidad presupuestada por el Ministerio pensábamos que se trataba de incapacidad pero viendo el ritmo de estaciones soterradas en el resto de ciudades de España nos decantamos de nuevo por pensar que durante décadas a los valencianos nos han mantenido en el ostracismo lo mismo ocurre con la prolongación del túnel de serrería que amenaza con convertirse en un verdadero cuello de botella del futuro corredor mediterráneo que tampoco acaba de despegar en los plazos prefijados a pesar de ser el más importante corredor de mercancías de toda España y de nuevo aquí y ante quien sea debe quedar claro el ayuntamiento que presido no dará ni un paso atrás en las exigencias del túnel pasante del ferrocarril que atraviesa la ciudad y el desarrollo de un parque central fundamental para la integración de nuestros barrios Madrid está ejecutando el tercer túnel de vías que cruza la ciudad Barcelona el segundo Madrid tres Barcelona dos Valencia cero ese es el palmarés en cuanto a infraestructuras ferroviarias urbanas alguien podría pensar que este rápido vistazo a las no inversiones en materia de infraestructuras se ve compensado con otras inversiones aprovecharé de nuevo para dejar constancia de nuestro profundo desacuerdo con las inversiones previstas para Valencia en materia cultural el IBAM uno de los fondos museísticos de arte moderno más importantes de Europa recibirá una subvención este año de 171.000 euros de los presupuestos generales si los comparamos con los 36,6 millones del Museo Reina Sofía los 6 millones del Museo Thyssen los 2 millones de euros del Museo Nacional de Arte de Cataluña suena a broma de mal gusto en el campo de la música refiriéndonos a la ópera si comparamos los 500.000 euros que recibirá nuestro Palau de les Arts con los 9,5 millones del Teatro Real los más de 7 millones del Liceo de Barcelona o los 1,6 millones de la Maestranza de Sevilla no podemos que quedar más que profundamente decepcionados e indignados el balance de presupuestos generales del Estado a los que presentamos alegaciones como Ayuntamiento es claramente frustrante somos la tercera ciudad del Estado representamos más del 10% de la población española como comunidad pero esto no se refleja de ninguna manera ni en financiación ni en inversiones y esto no es una reivindicación de un partido ni tan siquiera de un alcalde se trata de la calidad de vida de miles de miles de mis vecinos que se ve cuestionada cada día por el abandono al que nos han sometido Valencia trabaja incansablemente buscando la cooperación con otras poblaciones para encontrar fórmulas supramunicipales que nos ayuden a superar las dificultades desde la colaboración en materias diversas como el transporte para el que precisamos de nuevo un contrato programa con el gobierno de España Valencia en definitiva está en marcha nunca dejó de estarlo aunque los aprovechados de ayer e imputados perdón se llama ahora de otra manera más eufemística quisieran hacer de ella su propio cortijo la ciudadanía se muestra hoy inflexible ante este oscuro pasado si nos hemos levantado de nuevo y continuamos haciéndolo día a día la resiliencia de la que les hablaba al principio de mi intervención es la que marca nuestros pasos como gobierno municipal y como ciudad he querido aprovechar este espacio de visibilidad que me ofrece Nueva Economía Forum para presentarles esta Valencia la que se organiza y reivindica la que dialoga y llega a acuerdos y la que ofrece todo su potencial como ciudad de emprendimiento innovadora y acogedora muchas gracias aplausos 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 gracias gracias